Les presento el fish taco roca de Zule, el chef Zule en roca. ¿Qué lleva flaco esto? Va sobre tortilla de maíz, lleva frijol de la casa que es frijol vallo, que está desmedulada a la plancha, un poco de crillo seco, un poco de chinepec por encima que es cebolla morada encurtida, cocinando crillo. ¿Espacito? ¿Cebolla qué? Cebolla morada encurtida que... y se acompaña con una salsa verde cruda riquísima. Oye, ¿quién te hace el peinado, eh? El copete. Está buenísimo. ¿No me regalas un poco de copete? Claro, señor. A mí me quedarían bien un copete de esos. Y entonces este es el taco, lo voy a abrir para que lo vean. ¡Ándale! Ve nomás qué rico trae el tídeo seco, como bien decía el chico este. Y, a ver abajo... Esta Zule se inventa cada cosa, de veras. Esto en Roca, aquí en Monte Atos, por donde está el City Market. ¡Ándale! Eso es. Y con estas dos salsitas. Y esta salsita, que supuestamente no pica mucho, y que esta pica muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.